Es un programa que tenemos de asistencia de becas para los deportistas entrerrianos que nos representan en distintas disciplinas, por ejemplo, hoy acá ha estado la selección de softball que salió campeona mundial, bueno, estuvo la mamá de Ana Galay que nos representa en todo el mundo, en beach volley, y así también muchos deportistas que ponen lo mejor de cada uno de ellos en deporte totalmente amateur, donde desde el Estado tenemos que generar las condiciones para que puedan practicar con alto rendimiento, con excelencia, para ir alcanzando sus objetivos. El tema de la ambulancia era un tema muy requerido, hoy está la Ministra, ¿para dónde va a ir y cómo va a ser? La verdad que la tarea que realiza la Municipalidad de Nuevo Llá en brindar el servicio de emergencias es muy importante, y entonces tenemos que apoyar desde la provincia, justo estábamos comprando un lote de ambulancias y conversamos con la Ministra de Salud el pedido que había hecho el Intendente, así que vamos a estar muy pronto cuando tengamos la ambulancia entregando una para que se mejore integralmente el servicio de emergencias. Agradecer al Gobierno Provincial que podamos tener acciones concretas traducidas para servicio de la gente, por eso contento cuando viene el Gobernador, agradecer a la Ministra de Salud, Sonia Velasque, que también nos acompaña siempre, y bueno, es el camino a trabajar en conjunto en medio de una pandemia muy difícil para todos, con la gente con demandas, atendiendo todo lo que se puede, y poder trabajar en conjunto con obras concretas para mí es fundamental. Así que, en nombre del pueblo de Nuevo Llá, agradecer al Gobierno de la Provincia de Entre Ríos por esta nueva unidad, por los aportes para todas las instituciones, para los deportistas, y a seguir trabajando en conjunto. Gracias.